El vecino de Tilcara espera en respuesta de la justicia de la provincia de Jujuy. El Consejo Deliberante, más allá que hemos estado en un receso nosotros, hemos seguido trabajando con esta situación gravísima que ha tenido el pueblo de Tilcara, con estos cheques sin fondo que han sido emitidos por la municipalidad. Bueno, ahora tengo conocimiento que el fiscal Lozano retoma, digamos, su actividad el día de mañana. Y bueno, si esto es así, nosotros desde Tilcara vamos a pedir una audiencia para que él pueda explicarnos cómo va, digamos, la causa esta. Nosotros, la preocupación de todos los tilcareños, seguimos pendientes de lo que ha pasado en Tilcara. Esto llevó a un enero tilcareño 2019, con un fracaso comercial absoluto, digamos, para todos los vecinos que viven de estas actividades en Tilcara. El pedido más grande de nosotros como representantes de los vecinos de Tilcara es que decirle a la justicia que, por favor, empiece a trabajar fuertemente con esto porque todas las pruebas que se han presentado son verídicas. Todo el trabajo que se hizo desde el Consejo Deliberante ha sido hecho de manera correcta. La presentación que yo hice también en la justicia también ha sido elevado con un papel que nos envió el Banco Macro en el cual nos cuenta a dónde están puestos, digamos, todos estos cheques que salieron emitidos y firmados desde la municipalidad con la firma del señor Ricardo Romero y con la firma del tesorero Juan Ortega. ¡Gracias!